Vamos a hacer un tema, vamos, vamos a atmósfera, atmósfera ahí, vamos a atmósfera ahí muchachos Ahí nomás, afíncamelo ahí Para todos los morenos, nuestra piel morena de Cuba, del Caribe Para Japón, nuestro corazón Vamos Vamos Sí Ahí nomás, suave, suave Vamos Sí Vamos ¿Qué? Yo tengo la piel oscura, así de negra es de pura, tan dulce como el azúcar, de tanta gaña corta, Sabrosa como el café, que tomas cada mañana Mi piel tiene larga historia, que si yo te contaría, quizás así entenderías, el porqué de mi sabor Mi piel conoce el dolor, amiga de la riqueza, pero mi mayor riqueza, es el dueño del tambor Mi piel conoce el dolor, amiga de la riqueza, pero mi mayor riqueza, es el dueño del tambor Oh, oh Tú eres dueño del tambor Tu eres el dueño de la rumba, del mambo y del guajuanco Tu eres quien conoce los cuatro toques el secreto del campo Tu eres el dueño de la rumba, del mambo y del guajuanco Se agrega este sentimiento, caballero Julito Padrón Ese bailador, ese, ese que toca la trompeta Igualito que un tambor, negro A veces, a veces yo me pregunto ¿Quién habrá inventado este color? Negro, negro, ¿por qué te pones tan bravo cuando te dices negro? Vaya, coma, dale plato, ahí abajo Suave ¿Quién habrá inventado este color? Yo bailado, me divino se agregó Hoy no es amor Moreno soy, porque nací en la rumba Ojo, 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 negociando, negro que toca suavemente, suave que guapa entre dos Vaya, mira como dice, vaya, como, coca, negrito, baila que baila, goza que goza Tu conoces los secretos, tu conoces la valla del remado, goreno de corazón Le grito de chocolate, ¿dónde estará mi tambor? ¿Dónde estará mi tambor? ¿Dónde está mi tambor? ¡Vamos! 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 Te grito, te grito, te grito, te grito. Te grito, te grito, te grito, te grito. Te grito, te grito, te grito. Te grito, 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 te grito. Te grito, te grito, te grito, te grito, te grito. Vamos que no vamos ahora, que ya se va el palabor Chocolate, chocolate como son, pisa que mejor y mejor De nada, de nada Eso ¿Cómo no? Eso ¡Madrigo! ¡Gracias! Eso